Estos son resultados claros de un trabajo conjunto con la industria a poco más de seis meses de iniciado su gobierno, señor presidente. Son también cimientos sólidos para avanzar hacia la construcción de una industria más dinámica e innovadora. Esta industria tiene un gran potencial para seguir contribuyendo a la transformación de México. Por ello, hacia adelante, hemos planteado con la industria atender cuatro grandes líneas de acción. Fortalecimiento del mercado interno. Con planteamientos como los presentados por usted en la reforma financiera, buscaremos avanzar en mejorar las condiciones de financiamiento para las ventas de autos en México. Esto es fundamental, pues en México las ventas de autos nuevos a crédito no llegan ni al 50%, mientras que el parámetro internacional de países con economías comparables, como Brasil, está en 75%. Sin duda, la reforma financiera que usted está impulsando mejorará las condiciones de financiamiento para la industria automotriz. Estamos ciertos que ante los nuevos retos, General Motors encontrarán en México aliados para integrar también un mayor contenido nacional en sus vehículos, agregando cada vez más valor a su cadena global. Gracias. Gracias. Gracias.